Fue la elección de anoche, vamos a estar conversando con distintos actores involucrados de parte de los distintos partidos. En este momento recibimos al senador y senadora electo, Daniel Callani, del Frente Amplio MPP. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Tentado de empezar por lo sectorial, porque la votación de la 609 fue muy importante, pero primero una consideración general del resultado que tenemos hasta el momento. Bueno, una preciosa elección. Terminó la primera etapa, que es donde se elegía el candidato a presidente, la vicepresidencia y también la conformación del Senado y de diputados. El Frente Amplio hizo una muy buena votación, tuvo un avance significativo el año 2019 con respecto a hoy, más de 5 puntos. Tuvimos también un avance significativo en la conformación de la Cámara de Senadores, de 13 senadores a 16 senadores, que es lo que vendría a estar confirmándose por estas horas. También en la Cámara de Diputados, de 42 diputados pasamos a 48, también eso es un avance importante. Y bueno, ganamos en 12 departamentos de los 19, eso también es importante para el Frente Amplio, que es una fuerza política nacional. Quedamos ahí en obtener las mayorías parlamentarias en las dos cámaras. Y bueno, estamos ahora en una nueva etapa, que es la elección nada más ni nada menos que del presidente o de quien va a dirigir los destinos del país en los próximos 5 años. Una elección diferente, porque en realidad ahora ya no se elige tanto la lista del Senado como diputados. Y bueno, Yamandú es uno de los candidatos que tiene más posibilidades de... o por lo menos arranca con buen pie. Y nosotros estamos también muy contentos porque hicimos una elección muy capilar, de mucha despliegue territorial en todos los departamentos. Yamandú hizo más de 150 actividades conjunto en Carolina en el interior del país. Nosotros le aportamos, creo que son 2.000 actividades como 609, entre agites, actos, mateadas, y una serie de cosas. Y bueno, nosotros logramos también como 609 ser la lista más votada a nivel nacional. Tenemos, creo que, por lo menos en los últimos datos de la Corte, 430.000 votos. Creo que el 2004 para acá, la 609 ha logrado ser la primera lista más votada consecutivamente. Creo que no hay registro en la historia, eso habría que preguntarle a Mariana, que recién se fue, si es así. Y bueno, tenemos una representación interesante, 9 senadores, un conjunto importante de diputados. Y bueno, a nosotros nos parece importante. Y después, por otro lado, también creo que el Frente Amplio logró tener una distancia importante entre el primer y el segundo, casi 16 puntos, 44 a 27, sería el último número cerrado más bien. Una distancia mayor con el tercero. En cualquier sistema de balotage de otros países no habría segunda vuelta, porque en realidad en muchos sistemas de balotage, salvo el uruguayo, si vos tenés más del 40% y tenés más de 10 puntos de diferencia entre el primer y el segundo, no hay segunda vuelta. En Uruguay, esa es la regla. Si esa regla estuviera en Uruguay, pierda cuidado que ya estarían juntos los de la coalición. Si esa fuera la regla, pues sabrían que esto pasaría. No sé. Yo lo que digo es que eso es una realidad. Y que bueno, hoy hay una conformación mayoritaria de las cámaras por parte del Frente Amplio. No tiene la mayoría absoluta en las dos cámaras, tiene solamente la mayoría en una. Pero bueno, creo que es importante la representación y sin duda hay un cambio también del escenario político, de la representación parlamentaria que teníamos hasta ahora a la foto que se quedó en el día de hoy. Sí, sin duda que hay un cambio. De todas formas, si miramos cómo es la ingeniería electoral, el Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores por cómo se presenta cada uno. De lo contrario, no es el más votado como bloque. Entonces, si el bloque fuera todo junto, la mayoría parlamentaria no le atendría el Frente Amplio si el bloque de la coalición fuera todo junto. Claro, pero hoy no se presenta. La coalición es una construcción, un relato diríamos, porque en realidad como fuerza política no existe. Para mirar al Senado... Salvo en las elecciones departamentales que se van a presentar en Salto, Montevideo y Canelones, pero después acá no existen, a pesar de que lo construyen como una unidad. Miremos un poquito al Senado porque es información que no dimos todavía. Vos decías, nueve senadores del MPP en 16 del Frente Amplio. Tenemos dos del sublema que encabezaba el Partido Comunista, más uno de la Amplia, estamos hablando de Óscar Andrade, Constanza Moreira, de la Miluno, y bueno, Carolina Cose de la Amplia, en caso de que ella llegue a la Vicepresidencia de la República, sería Silvia Nane quien asuma. Gonzalo Sibila del Partido Socialista, es otro que se mete en la Cámara Alta. Seregnistas, la lista 95 que encabeza Mario Vergara, entra con un senador que sería Mario Vergara, hay un senador de la vertiente artiguista, si no me equivoco, no sé ahí, es Edgardo Ortuño, entiendo que entra a la Cámara Alta, y quizás una de las sorpresas que se dio en los ingresos a la Cámara Alta es Felipe Carvallo, de Compromiso Frente Amplista, que también logra entrar a la Cámara Alta, ahí estaría la bancada de senadores del Frente Amplio. Sí, es una muy buena votación, el sublema nuestro vendría a ser como, sacó 730.000 votos de un millón y pico. ¿No es un problema para el Frente que lo que fue siempre, o sea, decía que era un tercio, o una pata muy importante que era todo el sector que concurrió como sereñistas, o socialdemócrata, o moderado, o en fin, como se quiera llamar, tenga un solo senador en esa bancada? Bueno, a ver, yo creo que las expectativas de la gente van mudando, y también es verdad que los diferentes sectores también hemos cambiado un poco nuestra presentación electoral y nuestra ubicación en el espectro político. Yo creo que el Frente ha logrado ampliar la capacidad de convocatoria, eso es importante. Pero ahí en eso que dijo recién, los sectores hemos cambiado, ¿el MPP ha cambiado? Sí, el MPP hemos logrado tener una representación muy importante y también una diversidad importante. Hoy está Blanca Rodríguez, bueno, en nuestra lista estaba Cristina Luz. Cristina Luz, en verdad. Si lo miramos de esa manera podemos decir que... Fernando Amado en la Cámara de Diputados, Mariano Tucci, Canario Frati, es decir, en realidad nosotros hemos apostado a tener una presentación, siempre hemos logrado, por lo menos pretender ser un alerito para que mucha gente pueda hacer política institucional, y bueno, y también cobijarlas dentro de nuestra lista, que es una lista muy potente, y por eso también nuestro planteo siempre ha sido eso. Eso arrima gente y arrima votos, porque en realidad en otros años, y pensamos algunos años atrás, el MPP se presentaba como una lista más radical, si querés, de alguna forma, de lo que la vemos hoy. Bueno, seguimos, si uno entiende por radical ir a la raíz de los problemas, seguimos siendo muy radicales. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos una idea de tratar de representar el conjunto, los uruguayos, sobre todo a los que están más embromados con esta situación económica y social, y bueno, también tener un espacio político más amplio de lo que puede representar hoy el MPP, en términos más duros, pero bueno, yo creo que es importante, nosotros creo que tenemos la misma cantidad de diputados que el Partido Nacional, el Partido Nacional anda ahí, o sea que es una votación también histórica, pero bueno, con esto no resolvemos la elección, nosotros estamos preocupados por elegir el próximo presidente de la República, esto es una buena base, pero lo que nos interesa sobre todo es que Llamandu sea el próximo presidente. El punto que traía Leo es importante porque muy probablemente este discurso de que en el Frente Amplio este sector que representaba la figura de Astori está devaluado, va a ser con lo que trabaje la coalición en este mes, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hoy lo que se va a elegir es quién va a ser el mejor conductor de los destinos del Uruguay para un país que va a tener, no va a tener mayorías parlamentarias propias en una de las cámaras y por tanto ahí vamos a tener que tener una mirada donde nos pueda contemplar las diferentes visiones políticas que existen sobre determinados temas y ahí necesitamos tener articulación. Pero va a ser el electorado de centro el que termine de mover esa aguja. No sé, hay que ver, las proyecciones de segunda vuelta antes de esta elección daban que en realidad Llamandu ganaba cómodo la segunda vuelta, pero en realidad esas son proyecciones y a nosotros lo que interesa es que eso suceda y lo que creo que ha sido claro Llamandu es que la idea de él y de todos los que trabajamos junto a él es que hay muchos ciudadanos tanto colorados, votantes del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, que no van a acompañar a Álvaro Delgado como candidato el 24 de noviembre y sí están viendo en Llamandu a alguien que puede por lo menos abrir las porteras y tratar de lograr apoyos extra partidarios. Y me parece que eso Llamandu le queda bien, le queda cómodo. De hecho ha hecho una campaña que uno le puede trazar, tiene trazabilidad, ¿no? Desde la interna hasta acá ha sido parte de su leitmotiv, ¿no? De hecho en la interna le criticaban que era demasiado... O sea, él siempre tuvo en la mente este momento. Siempre ha tenido y ha trabajado en ese sentido, pero no por un tema de estrategia electoral, sino porque es lo que él representa. Y creo que el Frente Amplio también está intentando ayudar a eso y bueno, me parece que en ese sentido a Llamandu le queda cómoda esta segunda vuelta porque tenemos una buena base electoral, tenemos una buena representación parlamentaria, creo que eso es importante, pero eso no alcanza para construir mayorías nacionales por determinados temas, sin duda los temas de seguridad, los temas de crecimiento económico, los temas de cuidado. Y me parece que ahí Llamandu es un hacedor de climas que podrían propiciar algunos acuerdos y que creo que Llamandu además lo ha demostrado en la Intendencia de Canelo. Entonces me parece que eso también es importante. En la Cámara de Diputados el Frente Amplio no tiene mayoría. Propia. Tenemos mayoría. Claro, sí, relativa. 48 votos. Le faltan dos para sacar mayoría. ¿Con quién ve en un eventual gobierno del Frente Amplio más posible llegar a acuerdos? ¿Con la coalición republicana o con los dos diputados de Salle? Mirá, para empezar hay que ver si existe la coalición republicana. Bueno, o con algún integrante de... En realidad, creo que fue Manini que dijo antes de las elecciones que si la coalición no ganaba las elecciones no iba a haber más coalición. Entonces ahí ya hay un escenario completamente diferente. Bueno, pero eso fue categórico en su apoyo y acompañamiento. Yo creo que con todos. No hay que dejar... Incluso en todas las elecciones. Buscar acuerdos en algunos ámbitos. Y bueno, creo que eso es parte de la centralidad nueva que va a tener el Parlamento. Este Parlamento era casi una escribanía del gobierno, ¿no? Si el gobierno resolvía algo y el Parlamento le cambiaba alguna coma y hacían... Como fue 15 años... Hacía un pasaneo ahí, pero después iban a probar. Ahora creo que la centralidad del Parlamento... ¿Fue distinto con el Parlamento del Frente Amplio? No, pero yo estoy diciendo lo que va a ser ahora, que me parece que es importante. Ahora la centralidad del Parlamento va a ser diferente. Porque creo que ahí la búsqueda de entendimiento va a ser importante. Y creo que eso también le exige a los partidos políticos, a los que integramos el sistema político, tener también otro talante. Porque me parece que también la ciudadanía está mirando con otra tónica a eso y creo que también es importante. Salle dijo ayer, ya tenemos dos representantes en la cueva de los Vendepatria. Sí, bueno, el fenómeno Salle es... Hay que estudiar también, hay sesenta y pico mil personas que apoyaron a Salle. Es verdad que hay un voto de gente que de repente está enojada con las expectativas que tiene y con las frustraciones que tiene la sociedad. Porque en realidad el Uruguay es una sociedad desigual, más violenta, con más pobreza, que le cuesta, se le hace cuesta arriba a mucha gente. Y bueno, muchas veces los outsiders, en términos políticos, rinden. No tanto en Uruguay, sino en otros países. Si no, miremos la región y miremos el mundo. Pero bueno, yo creo que el Uruguay tiene que preservar algo muy importante que es el activo de tratar de buscar entendimientos con los que pensamos diferente. Eso para mí es nuestro principal activo hoy. Es lo principal que exportamos al mundo, más allá de los bienes y servicios que son muy buenos. Es lo que podemos... Es la carta de presentación en nuestro... el ADN que tenemos. Y creo que también eso hay que preservarlo. Hay que tratar de rodearlo de la mejor manera a los nuevos partidos para que se integren al sistema democrático republicano y sobre todo también puedan entender cómo son las lógicas de relacionamiento. Y bueno, después cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero me parece que también eso es importante porque creo que el Uruguay tiene desafío importante en materia de crecimiento económico, en materia de cohesión social y convivencia, en materia de seguridad y esos temas si nosotros no los abordamos realmente con... Si no agarramos el toro por las guampas, en realidad van a seguir habiendo más problemas y la gente de repente va a terminar optando por otras cosas y me parece que eso no es bueno para los socios. Va a cambiar mucho la dinámica de la campaña a partir de ahora pensando en esto que vos decías. Orsi, digamos, estuvo preparando para este momento. Es en este tramo donde hay un diferencial mayor entre si el candidato hubiese sido Orsi o hubiese sido Carolina Coses y uno piensa en los discursos que se daban en la interna porque ahora ya tenés a quienes votaron al Frente Amplio y tenés que lograr que algunos que no votaron al Frente Amplio en esta instancia voten al candidato del Frente Amplio en el ballotage. Pero la pregunta es si va a tener otra actitud u otra estrategia Orsi de cara a este mes que... No, la otra estrategia no creo que cambie. Hoy nos vamos a reunir con él en el secretariado y va a haber una reunión importante. Pero bueno, son pocos días, 27 días menos que tenemos de campaña electoral. Es una campaña larga. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer ahora es hablar con todos los uruguayos y uruguayas de los diferentes fieles políticos para también que puedan mirar esta iniciativa o esta instancia electoral de manera diferente. Acá no estamos votando por Nacional o Peñarol o Rampla o Cerro sino que estamos votando por la selección uruguaya. Hay que ver quién es el conductor de esa selección uruguaya y bueno, creo que sin duda en ese sentido se abrió otra instancia por las cualidades personales de los candidatos y las cualidades políticas y creo que en ese sentido Yamandú tiene un handicap importante y me parece que en ese sentido nosotros lo vemos como... Va a ser una campaña muy capilar. Esta no ha sido una campaña donde la gente se amontó ni a participar en actividades políticas. Más bien la política fue en búsqueda de la gente y me parece que eso también es importante. También ha sido una campaña muy segmentada en términos de opinión pública y bueno, creo que lo que hoy están las cartas vistas. Lo que es verdad es que hay un conjunto de uruguayas y uruguayas que hoy ven en Yamandú alguien interesante para poder apoyar más allá de su filiación partidaria y eso no pasa al revés. No pasa con los frente a pistas con Delgado. No pasa con los votantes de Sánchez. Entonces me parece que también ahí hay un diferencial interesante y bueno, nosotros somos los que pensamos que esto también es importante para construir caminos de entendimiento para el próximo periodo de gobierno. ¿Sinana Delgado los votos del Frente Amplio en el Senado por ejemplo estarían para cosas básicas? No sé, el 24, el 25 hablamos. Ahora nosotros vamos a luchar para que se mandúe el presidente de la TAMU. ¿Va a ser momento de empezar a mostrar otros nombres este mes, este último mes? Sí, capaz que puede ser parte de la estrategia. Se lo mostró, va a ser parte. Capaz que puede ser parte de la estrategia. Pero van a intentar construir un liderazgo individual fortaleciendo la imagen de Orsi o van a ir por una construcción de un liderazgo colectivo dentro del Frente? No, lo que se va a elegir es el candidato presidente de la República. O sea, lo que se va a fortalecer o se va a rejerarquizar es la figura de Yamandú, que en realidad es lo que ha hecho el Frente Amplio en todo este tiempo. Lo que ha hecho la oposición es justamente tratar de horadar esa idea de que Yamandú no es un candidato presidenciable. Pero bueno, yo creo que tenemos una muy buena base, tenemos un muy buen nivel de votación y tenemos una muy buena expectativa, tenemos muy poco tiempo y es verdad que la gente está con otro, el radar con otros problemas y bueno, creo que en estos temas hay que ser muy finos y bueno, los temas de la seguridad, el crecimiento económico, la pobreza, el salario, son temas que sin duda también creo que van a terminar definiendo la balanza. Daniel Galliani, muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por venir. Ahora cuando son las 9 y 14 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. Gracias. Gracias.